...metalúrgicos, siderúrgicos y similares, pues a este tema del bloqueo de mineros en Cananea. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a ustedes y a todos los auditorios. Muchísimas gracias por su atención. Estamos en vivo ahorita aquí en el Comali. ¿Y cómo persiste todavía el bloqueo? Antonio, ¿llevarían más de 24 horas fácil, no? Casi 36. Sí, ya casi estamos rebasando más de las 30 horas y pues desafortunadamente aún continuamos en este bloqueo, pues en la misma exigencia, la restitución inmediata de nuestros derechos humanos que pues hoy amparan y protegen cortes internacionales y que el gobierno mexicano pues aún todavía no da señales para esa conciliación amistosa que están solicitando. Y bueno, pues aquí estamos en esa protesta pacífica y esperamos que pronto haya señales para que podamos nosotros encontrar pues esas mesas de diálogo para solucionar este conflicto que ya casi lleva los 15 años. Una protesta pacífica pero que está generando un tremendo caos en el tránsito porque obviamente, Antonio, pues esta carretera y el sitio donde ustedes están es la carretera Feral México 2, la que conocemos como la Oro del Villar Tijuana y conecta prácticamente a Chihuahua con Baja California, atravesando el estado de Sonora, ¿no? Así es y eso es lo que el gobierno precisamente pues debe de resolver, ¿verdad? Que estas situaciones no se vayan recrudeciendo y que bueno, pues esperamos que en las próximas horas podemos llegar a esa solicitud y que de inmediato pues se dé continuidad a la mesa de los trabajos con nuestros representantes del Comité Ejecutivo Nacional y pues el gobierno federal pues quien indique nuestro presidente. Nos comenta que son 15 años que están luchando por esto. Especifíquenos qué es lo que buscan o qué es lo que quieren que se regrese si antes lo tenían, Antonio. Bueno, mire, como ustedes saben, el 30 de julio del 2007 pues la sección 65 emplaza huelga por condiciones de seguridad a Mexicana de Cananea. Nosotros hacíamos señalamientos graves en condiciones de seguridad y precisamente pues que la empresa no acató y no resolvió. Y ustedes recordarán que después de recorrer todos los tribunales en el país, pues Javier Lozano no pudo doblegar a los mineros y menos Grupo México y declaran la huelga legal. Pero inmediatamente pues con la corrupción que se conduce el Grupo México pues dan por terminada las relaciones individuales y colectivas de todos los trabajadores de Cananea. Y ahí es donde entra la parte, el respaldo total de nuestro sindicato para hacer valer estos derechos en cortes internacionales pues que dirige el senador y secretario general licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Hoy, afortunadamente, pues ya hemos, después de casi ocho años que se hiciera esta petición, pues la Comisión Interamericana en mayo, el mayo pasado, pues observa y admite que hubo graves violaciones a los derechos humanos de los trabajadores aquí en Cananea. Y posteriormente, el 19 de agosto del 2021, pues le hace la sugerencia, la solicitud al gobierno mexicano para llevar a cabo una conciliación amistosa, donde forma en parte también pues este organismo internacional para llevar a cabo una solución amistosa en los marcos de los tratados internacionales donde México participa. Ahí, hasta ahí, nosotros íbamos bien, pero lo que sí nos cae de sorpresa es que realmente pues este documento pues no llegó, alguien lo escondió, el presidente de la república no ha tenido el conocimiento y bueno pues este, nosotros exigimos una vez más a que nuestras garantías individuales y derechos humanos de los trabajadores aquí en Cananea pues se restituyan de inmediato y que este, y bueno pues es un reto para el presidente de la república porque pues ustedes saben y conocen pues toda la astucia que ha utilizado Grupo México pues durante toda, durante toda la vida pues para ellos generar y ampliar sus ganancias. Oye Antonio, ahorita pues obviamente hay una afectación a los transportistas, a viajeros, a los que conducen autobuses, los transportistas están hablando de un, de incluso boicotear de cierta manera ciertos comercios ahí en, 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 en Cananea, al pasar no comprarles ni en los oxos dicen ellos, pero lo cierto es que este conflicto, hay actores importantes, uno de ellos es el líder de ustedes, Napoleón Gómez Urrutia, y otro es Germán Larrea, me consta a mí que ustedes han apoyado al presidente López Obrador, los hemos visto desde los procesos electorales siempre estar ahí, eh, con él, en, en diversas, cuando venía, cuando todavía no era ni candidato, los mineros de la sección sesenta y cinco junto a él, pero han pasado tres años. Nosotros le apostamos y creemos todavía en el presidente de la república. Pero todavía creen porque han pasado tres años y en estos tres años la, la verdad, o sea, siendo muy sincero, hemos visto a Germán Larrea sentado a un lado de él. No vamos a perder esta oportunidad y creemos que el presidente ha sido engañado y bueno, ya una vez que se instalen estas mesas también que él que decida si nos va a poder ayudar o no, y ya veremos que vamos a, que cómo vamos a continuar con la exigencia. Pero lo que sí te digo que, este, eh, con respecto al tráfico vehicular sobre la carretera número dos, autobuses y ambulancias y personas que tienen citas médicas en la ciudad de Hermosillo o en la ciudad de Nogales, pues se les está permitiendo el acceso. Ah, ok. Inclusive, inclusive, también, este, hoy por la mañana, pues, unos trailers cargados de ganado, pues nos hicieron ver que los animales, pues, necesitaban agua y alimento. Y también les dimos esa, esa oportunidad para que, pues, no generar otro conflicto más. ¿Cómo hicieron esto, Antonio? ¿Abrieron un carril al centro o algo así? Pues es que así ha estado, pues, pero hay, hay traileros que, pues, también, este, han estado provocando esta situación y, pues, han querido echarnos los trailers. Y, pues, desafortunadamente, pues, ya ahorita, pues, con el apoyo de las autoridades locales, de, eh, que el presidente municipal ha estado vigilando, pues, este conflicto que hoy en la mañana nos acompañó. Y, 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 bueno, pues, este, vamos a seguir continuando con todo respeto y, sobre todo, pues, este, en la exigencia. No es difícil lo que solo, que lo que estamos pidiendo. Es una mesa de diálogo, una mesa donde estén las autoridades, eh, 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 del gobierno mexicano, nuestro sindicato, encabezado por licenciado Napoleón Gómez Urrutia. Y, bueno, la comisión que designe la asamblea para poder destrabar esta situación, pues, que ha generado, pues, este, que los derechos humanos en, en Cananea y en Sonora, pues, rebasen las fronteras. Y, bueno, si hoy se estén tocando en, 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 en estas instituciones internacionales. Y, pues, qué lástima, ¿verdad? Qué lástima que esto suceda. Y, bueno, pues, este, pues, aquí estamos. ¿Dónde ha estado atorado el asunto? Porque siempre hay una parte en la que se atora. ¿Cuál ha sido el, el, el problemita? Bueno, mire, el problema directo ese aquí de que Grupo México, pues, este, es, eh, una vez más. Antes decíamos que tenía gerencias y subgerencias en las diferentes secretarías de Estado. Pero, pues, hoy nuevamente, pues, este, vemos con una, muy claro, está marcado, porque, pues, este, hoy, en esta última visita que el presidente de la República, pues, Luzamaría Alcalde, pues, tuvo bien a citar aquí a, a, a García de Quevedo, a de Grupo México, y sentarlo en la mesa de negociación, de, 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 de los invitados. Y, bueno, pues, usted recordará, pues, que él ha sido el agresor, no olvidemos la huelga, donde advertíamos y estábamos solicitando que las condiciones de seguridad de la mina se, se restituyeran. Y, pues, terminaron en una de las peores tragedias ambientales aquí en Sonora, que hasta el día de hoy, pues, siguen todavía los más de 25 mil habitantes padeciendo de las consecuencias de los metales pesados. Sin que hasta la fecha, pues, no, no se lleve a cabo una remediación integral. Y, bueno, pues, eso ha indignado a la sociedad cananea y ha indignado a los propios trabajadores, porque no podemos creer que, que este, se le esté dando esa parte cuando sabemos que no ha resuelto de fondo el asunto. Y nosotros decimos, resolviendo el problema de cananea de la sección 65, todos los demás automáticamente se resuelven, todos. Ok, entonces, ahorita, ustedes van a permanecer, me decías, nos decías, Antonio, no ha habido acercamiento por parte del gobierno federal para tratar de destrabar el conflicto y podrían, ustedes se van a mantener ahí en el bloqueo hasta que sea necesario. Sí, estamos esperando los de los resultados de, de, que se están haciendo todas las, este, gestiones por parte del gobierno del estado, por parte del senador de la república, el licenciado Napoleón. Y, bueno, pues, también el presidente municipal nos hacía ver que él también está, va a estar, este, girando, este, pues, esos oficios para que de inmediato se restituya y que se abra esas mesas de diálogo. Y, bueno, pues, esperemos que en los próximos minutos, ahora no lo sabemos, encontremos, pues, ya algo que nos conduzca a la solución de este conflicto. Nomás para ser claro, si una persona tiene que viajar hacia Cananea, desde acá de Hermosillo, desde Santa Ana, Magdalena, donde sea, ¿puede llegar por la carretera de Entreímur y Cananea? Pues, eh, hay un camino de libramiento que está, es un camino vecinal, que está a unos cuantos kilómetros antes de llegar a Cananea, y es una entrada que se ha utilizado también para, este, que la utiliza, pues, este, los habitantes de esa zona de Cananea. ¿Por Cuitaca, por ahí? No, antes, aquí donde está la primer gasolinera entrando de allá para acá, pues, ahí, antes, ahí está, hay un caminito ahí, está pavimentado, y, pues, entras, nada más que entras a la ciudad, pues, y ya sales por la parte de acá del mausoleo a los mártires de 1906. Y, bueno, pues, esperemos que nuestras voces por fin sean escuchadas y que esto, pues, ya, este, concluya, este, en esa estabilidad laboral que necesita Cananea y, sobre todo, que este plan de justicia, pues, quédemos todos incluidos y que, que realmente satisfagan todas esas necesidades que Cananea necesita. Muy bien, pues, le agradecemos mucho a Antonio Navarrete Aguirre, vocero de la sección 65, por estar con nosotros.